Vamos a cantarles, Flor, ahora a nuestros amigos algo de Felipe Valdés Leal otra vez. ¿Cómo se llama? Hace un año. Hace un año. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en ese día. Que recuerdo que en tus brazos me dormía. Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Hoy me quedan solo crueles decepciones. Verás, ¿verdad? No habrá. No habrá nadie que se acuerde de tu amor. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera. Me quisiera enborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento. Pero es inútil que el borracho más y más me dé acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. Y a pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Verás, mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Verás, mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Verás, mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Verás, mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor.